Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a continuar, va. Pero antes de continuar voy a grabar, que no he grabado. Vamos a guardar partida. Nueva partida. Vale. Y... 18, 18, vale. Pues... Nada, vamos a continuar con... Me pica la espalda ahora. Con Slap Village. Creo que me da tiempo para hacer un vídeo de una horita. Son las 9 y 20, entre que hago cosía antes de ir a trabajar. Creo que me debería dar tiempo. Y bueno, me han explicado que la foto que hicimos, bueno, que hizo automáticamente la protagonista durante el viaje en Zeppelin, son las coordenadas hacia el... o sea, las coordenadas correctas para encontrar a mi abuela. Este me dijo que son... O sea, me explicó un poco la historia de los campos estos... Creo que son del Reino Unido. De cereales. Y bueno, pues vamos a ir a la mina otra vez. Porque no... se me ocurre... ningún otro sitio al que ir. Así que vamos a la mina. Supongo. Vamos, tengo prácticamente claro que la foto son los símbolos que vimos en la pared. De hecho, es eso. Y... vamos a utilizar la foto aquí, a ver. Ah, vale. Joder. Vale, a ver. ¿Cómo funciona esto? Aquí, ahí. Eso, eso es un Toad de Super Mario Bros. Vamos a buscar referencia. Ay, mira, el Pac-Man. ¿Qué más hay por aquí? Hostia, qué bueno. Que no se me vaya la flecha. Ay, que se me vaya la flecha. ¿Veis? Ay, qué rabia. Este... El que está justo encima de la flecha, en la parte de arriba, en el centro, parece uno de trancas y barrancas. Digo que parece, porque no lo sé. A ver que movemos por aquí. Ahí, por este lado. Bueno, aquí también está el Pac-Man. Bueno, de hecho, creo que es la misma... No, no es la misma. Es decir, creo que es la misma, pero yo... Invertida, pero no es la misma. Porque aquí no aparece el que parece el de trancas y barrancas. Aquí hay un Toad. Un Toad. Una seta de Ileamota, no sé por qué. Una seta de... De Super Mario Bros. Y ya no veo ninguna referencia así a simple vista. Seguramente hay a mar de una y mar... Ay, mira, el... Ah, ¿cómo se llama? El de... Ah... Hostia. Sé que... Es un juego rollo... Space Invaders, de PS Vita, que sale el muñequito este. Titan Attacks, puede ser que se llame el juego. Bueno, aquí sí que está la seta, pero está partida. Bueno, vamos a dejar esto. Esto a ver... Esto... ¿Qué tengo que hacer aquí? Supongo que pone los símbolos tal cual, ¿no? Vale. 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 O sea, esto se menea. Con este meneo dos. Y antes como he movido todo, todo. Aquí. Vale. Aquí meneo todo. Aquí no meneo nada. Aquí nada. Vale. Con... Joder. Con esto de aquí, o sea, con la parte fuera de los círculos, meneo los tres. Vale. Vale. Creo que es esta la configuración. Sí. Vale. Crea 2. No te subas a la cortina, cariño. Vale. Con esto meneo los tres. Vale. Pero meneo este una, este una y este dos. Vale. Vale. O sea... Básicamente tengo que hacer el triángulo completo. En el centro, en el centro creo que no se mueve. Es el símbolo de la paz. O sea, tengo que hacer que cuadre para hacer el triángulo equilátero, por cierto. Que tiene los tres grados iguales, que son 45 grados cada... cada... cada canto. Luego está el isósceles, que son dos iguales y uno diferente, y el... escaleno, creo que... Hace muchos años. El escaleno creo que no tiene ningún ángulo igual. No, va, hay caso. Ay, mi filosofía. Vale. Pues esto te hemos dicho que... O sea, moviendo este... Muevo este uno, este uno y este dos. Vale. Moviendo este... Muevo este uno y este dos. Y moviendo este... Muevo uno cada uno. Vale. De puta madre. Ay, no también tiene... ¿Esto se puede mover? ¡Wow! Y se mueve igual, ¿no? Uno, uno y dos. Si muevo este... Vale. Si muevo este... Uno y dos. Y si muevo este... Uno y uno. Vale. Pues bueno, supongo que habrá que juntar todo esto con los interiores y las exteriores, ¿no? Con el anillo interior y el anillo exterior. Vale. Pues... Como este menea estos dos, vamos a intentar poner primero el de arriba bien, porque luego moviendo estos dos, este se queda fijo. O sea que este vamos a ponerlo bien. Vale. Creo que es esta. Junto a las tres líneas. Creo. Vamos a poner... Porque el centro son... Sí, son los puntitos. Vale. Este lo tenemos hecho. Y voy a decir este también, pero no, este me falta la parte de fuera. La de dentro la tenemos hecha, pero me falta la parte de fuera. Y aquí moviendo uno, este aquí se mueve dos. Vale. 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 Y ahora si muevo este, se mueven uno y uno. Pues ya está, ¿no? Ya está. Ah, no. Me falta la parte de dentro. Digo, joder. Digo, qué bueno eso que ya lo tengo. Pues no. Vale. Pues... A ver. Vamos a hacer lo mismo de antes. ¿Ves? Que es este... A ver. Este tiene... ¿Cuántos movimientos tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Tiene los mismos movimientos. Dos, dos. Perfecto. Pues uno y dos. Uno y dos. Tengo que poner este. Igualarlo con este. Y luego mover solo esto. O sea, quiero decir, mover este hasta que este y este estén en el mismo sitio. Y luego mover este porque se mueven los dos una vez. Ahora este se ha movido dos y esto... No. Creo que ya lo tengo. Simplemente moviendo este debería bastarme. Ah, pues sí. Doctora Puzzle. ¿Qué pasa, Kratos? Me mira con unos lógicos. Vale, pues... Eso ya está resuelto. Vale, pues ya está resuelto. Bueno, ahora supongo que simplemente se va a poner el USB, ¿no? Otra vez. ¿A dónde vamos? ¡Ah! ¡Adiós! ¿Leya? ¿En serio? ¿Uno, Leya de mayor? ¿La princesa Leya? A ver aquí. Todo esto es una locura. Yo solo quería pasar el verano contigo como en los viejos tiempos. Lucidas, el gran cambio está a punto de suceder. Y no me refiero a lo que está ocurriendo en Slapil. Es un cambio en toda la humanidad. Y tú estás en el centro de esta aventura. Los humanos creemos que estamos solos en el universo. Pero no es así. Hombre, yo no lo creo. ¿Y ellos quiénes son? Son nuestros amigos, nuestros hermanos mayores. Ellos quieren que la Tierra consiga traspasar la oscuridad y renacer a la luz. El planeta tiene ahora la oportunidad de dar un salto evolutivo inimaginable. Pero hay fuerzas malignas que no quieren que esto suceda. El poder oscuro quiere que la Tierra siga sumida en el miedo y el odio. Porque ellos se alimentan de las malas vibraciones. Muchos amigos de todas las partes del universo están trabajando para ayudar a la Madre Tierra. ¿Eh? Tía, te ha puesto interesante esto, ¿eh? ¿Y cuándo volveré a verte? No te preocupes. Desde aquí puedo sentirte en todo momento. Has conseguido cambiar muchas cosas, pero aún queda mucho que hacer. Adiós, troncitas. ¿Y esa nave espacial? Uh, interesante, ¿eh? Se ha puesto esto. Vale. Esto es el principio, ¿no? Vale, Kratos, ya está. En el centro del plan. Epílogo. No me jodas. Te llevamos a 11 minutos, pues vamos a continuar, ¿eh? Vale, solo tengo a... Arrastra. No tengo mapa del mundo. Voy a guardar. Vale, se me ha guardado. 9 y media, sí. Vale. Pues vamos a continuar. Bueno, vamos a salir un momento al menú para ver los personajes que hemos desbloqueado. Me faltan dos, ¿eh? Solo. Vale, este es el minero. El surfero. La abuela. Y la... La aviadora. Pues nos queda muy poquito de juego, ¿eh? Porque solo nos quedan dos personajes por descubrir. De hecho, este es el epílogo. O sea, aquí se acaba el juego. Vale, pues... ¿Dónde vamos? Callejón. ¡Uy, cratitos! La máquina vuelve a estar apagada. Ay, esto ha cambiado, ¿no? Puerta misteriosa. Aquí había una rendija que salió un tío de por qué mollan los gatos. Nueva apertura. Lecciones de esgrima láser con el maestro Luke Van Bader. ¡Qué interesante! Luke Van Bader. Van significa hijo, ¿no? Creo que sí. Que Van significa hijo, igual que son. Por ejemplo, Richardson significa hijo de Richard. Creo que rollo... Van... No sé si es holandés o... Pero creo que... Sí, creo que Van significa hijo de... O sea, sería Luke hijo de Bader. No hay mucho caso tampoco, joder. Vale, Cantina. Podría estar aquí el sheriff, hijo de puta. No, pero no me dejen interactuar con la cantina ahora. Voy a ponerme esto atrás otra vez. Me está molestando mucho esto. Estoy por comprarme unos cacos de estos de tapón de oreja. Porque estos cacos cada vez se me hacen más incómodos de llevar. Aparte de que me funcionan fatal. Vale, la Pillage. ¿Dónde vivo yo? ¿Dónde vivo yo? ¡Hostia! We love... We love onions. ¿Montan Duke, en serio? ¿Y los Doritos? 6-6-1. A ver. Vale, no me dejen interactuar, ¿no? Vicente. Este era el amigo de Lurditas, ¿no? Creo que en el primer o segundo capítulo vimos a un tío que sustituía a Vicente. Pues creo que sí. Es mi amigo Vicente. Puede ser que sea Vicente. Hola, Vicente. Hola, Lurditas. ¿Cuánto tiempo? Qué alegría verte de nuevo a cargo de esta ruta. Desde que Gentleman Trans entró en quiebra, todas sus figueles perdieron las adjudicaciones públicas. Y entre ellas, la ruta del carrobús. O sea que los de la eléctrica esta también dominaban el tema del carrobús. Hijos de puta. Me encanta el nuevo carrobús. Tiene un aspecto muy futurista. Desde que se liberó la patente de antigravedad, esta nueva tecnología se está aplicando a todo. Este bus es más rápido, seguro y limpio. Esto es lo que le dimos también al... Al de la pancarta, al manifestante. Y claro, ahora... Y voy a decir, ahora me pregunto yo, si no le hubiéramos dado eso... Porque, claro, es que necesitamos darle eso para que nos den la partitura. Vale, 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 vale. ¿Domitila se jubiló? Y la nueva tendera es muy simpática. ¿Domitila se jubiló? ¡Uh! ¿Quién es? Adiós, que tengas un buen día. Ahora tengo curiosidad, pues a ver quién es. Adiós, Lurditas. ¿Están las monjas o lo mejor? A ver, domitilame que de puta madre. Tenía ese acento sureño muy... Ticharachero, muy... ¿Qué pasa, hermosa? ¿Cómo estamos? A ver quién es. Adiós. Pero aquí he cambiado algo, a ver. No, de hecho no puedo entrar por... Ah, sí puedo entrar por el merchandising. A ver qué me dice esta. ¿Qué interesa el merchandising de la serie Cebollino y sus amigos? Tengo a todos los personajes. Cuestan 45 monedas cada uno. No, gracias. Es solo curiosidad. Creo que es la misma voz, pero con diferente acento. Creo, ¿eh? No recuerdo mucho la voz de Domitila. Vamos a... Espero que lleve el negocio también como Domitila. Vamos a hablar con ella. Hola, buenos días. Aquí estoy para atenderle en lo que necesite. ¿Tienes alguna novedad? Sí, todo tipo de productos derivados de la cebolla. Nanochips de piel de cebolla. Robots con forma de cebolla. Teletransportadores de cebollas. Muy útiles para no tener que cargar con ellas. Y por supuesto, gafas antirradiactivas de visión de cebolla. Muy bien. O sea, todo es lo mismo que me decía Domitila, pero más futurista. ¿Alguna cosa más? Por supuesto, tenemos también tarta de cebollas con arándanos. Uh, deliciosa. Y ahora que recuerdo... No sé si lo dije en el otro capítulo, en el anterior. Pero cuando conocimos al extraterrestre este, a Pi, nos dijo que pronto conoceríamos el secreto de la gravedad. Pues ahí lo tenemos. Ya vemos un carrobús antigravedad. Adiós, que tenga un buen día. Parece que no me dice nada más. Lilo y Stitch. Stitch. Me parece que no ha cambiado nada en la tienda. La escopeta. Eres muy joven para comprar un arma de fuego. Además, las buenas personas no usan armas. Tienes razón. Vale, pues... ¿Qué? ¿Ahora qué? Porque aquí no puedo entrar, ¿no? En el inventario tengo nada. Es la moto de Rosie, ¿eh? Bueno, pues parece que ha sido gracias a ti. Que libraste la patente. O sea, le diste dinero para que el tío este tuviera el... La patente del antigravitatorio. McDonald's. Bueno, M3, M3. McBooster se llama. Si este señor no me hubiese prestado al coronel, nada de esto hubiese pasado. Vamos a ver con el... Hola, de nuevo. Hola, hermanita de Harry Coyac. Veo que ya no monta al coronel. Sí, ya no compito con animales. He pasado a las nuevas tecnologías y la verdad es que se me da igual de bien o mejor. Acabo de ganar las 24 horas de Slap. La prueba más dura de todo el condado. Vaya moto más chula. Tiene pinta de volar. Y hablo literalmente. Sí, es una verdadera pasada. Pero me he quedado sin combustible y no consigo entenderme con la tendera para comprar un poco de concentrado de cebolla 98. ¿Cebolla 98 en serio? Pues era por lo de... Adiós, que tenga un buen día. Gasolina 98 y todo esto, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Vamos a hablar con la tendera, a ver. Octanaje, creo que se llama. Creo que hay... Sí, todo tipo de productos derivados de la cebolla. Sí, ya me lo has dicho. Ah, mira. O sea, quiero decir, el octanaje de la gasolina, creo que había gasolina de 96 y gasolina de 98. ¿Tienes combustible de cebolla 98? Sí, cuesta una moneda el bidón de 5 litros. Vale, una moneda. Qué pena, no tengo suficiente dinero. Pues nada, creo que en casa tenía... Adiós, que tenga un buen día. Tenía una cajita con dinero. Ah, pero no tengo el mapa. Uh. No tengo el mapa. ¿Y la máquina de refrescos? ¿Puede ser? Porque se me quedan unas cuantas monedas en ganchas. Puede ser que aquí... ¿Hay algo? No sé, coger una moneda. Ay, que vuelve a estar apagada, tío. El cartel dice... Nueva apertura. Lecciones de esgrima láser con el maestro Luke Van Bader. ¡Qué interesante! Pero no puedo hacer nada, ¿no? Bueno, ¿y si hago qué rasta subo por el cable? ¿No me da la opción de cable aquí o qué? No me da la opción del cable tampoco, tío. ¡Me cago en la puta! ¿Por aquí tampoco puedo ir? Hostia, pues ahora sí que me han roto, ¿eh? En la cantina no me da... Arrastra. En la puerta como que tampoco, ¿verdad? No creo que rasta pueda ayudarme con esto. ¡Dios! Cafetería... Cafetería... ¡Hola de nuevo! ¡Hola, hermanita de Harry Coyac! ¡Vaya moto más chula! Tiene pinta de volar. Y hablo literalmente. Sí, es una verdadera pasada. Pero me he quedado sin combustible y no consigo entenderme con la tendera para comprar un poco de concentrado de cebolla 98. Voy a mirar si hubiera alguna moneda por el suelo, por un casual. Que también podría ser, perfectamente. Quiero decir... Algún puntico de estos fueron alguna moneda o algo. Entonces he dejado aquí la moneda. Ahora hablaremos con Vicente también, si no encuentro ninguna... Pues tampoco me dan mucha... Tampoco me están dando mucha, 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 mucha variedad. Vale, esto ya lo hemos visto. Puede ser que... Donde esté la máquina de refrescos haya alguna moneda en el suelo. Tendría sentido. No, esto no tiene pinta de monedas. Puede ser que... La máquina vuelve a estar apagada. Pues no encuentro nada. Vamos a hablar con Vicente a ver si me dice algo. Me activa algún... Algún evento del juego. Vamos a hablar con él. Hola, Vicente. Hola, Lurditas. ¿Cuánto tiempo? Por casualidad, ¿no tendrás un poco de combustible de cebolla 98? Puede ser que... Que me dé una garrafita a él. Ahora mismo no tengo nada aquí, pero en la tienda lo venden. Dile a la tendera que vas de mi parte y te dará un poco sin problema. Ah, mira qué bien. Vale. Adiós, que tengas un buen día. Adiós, Lurditas. Leyendo el diario Ash. Vale, pues vamos a hablar con la tendera. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Aquí estoy para atenderle en lo que necesite. ¿Tienes alguna novedad? Sí, todos... Sí. Eh... Vengo de parte de Vicente. ¿Tienes combustible de cebolla 98? Voy a borrarlo de alto 5 ya. Por supuesto. Aquí viene. Y esto es el epílogo. Sonido de objeto de misión. Vale, pues ya tenemos la gasolina, ¿no? En un botijo, tío. Es un nuevo combustible biodegradable con un envase muy moderno y sofisticado. Sí, sí. El botijo es el mejor invento que ha habido en la vida. Es increíble cómo mantiene la temperatura del agua, ¿eh? Vale, pues vamos a darle a ti el botijo. A ver. Hostia. Claro. Pues que yo te paro, tengo nada, ¿no? Aquí te vamos a por hacer el acto 4. Pues bueno, lo que nos esperan es la Pillage. Ahí está el Dren, el Onion Express. ¿Cómo? Por cierto, Jonchu, un saludo, ¿eh? Mis perdones. ¿Se acaba aquí el juego, en serio? No puede ser, que se acaba que... No puede ser. Que si nos vamos cagando, no me preguntes a mí. Leches liao. Así se las gastan aquí. Leches liao. No me preguntes a mí. Leches liao. Así se las gastan aquí. Chaval, a la que has liao. Se llama la canción. Pues... No sé qué decir, ¿eh? Memoria de Juan Manuel García Jiménez y Jesús Díaz Rincón. Me ha dejado un poco frío. Ah, espera. Capítulo 1. Por favor, decidme que este juego tiene más capítulos. Quiero decir, es una aventura gráfica episodica. Por favor, decídmelo, ¿eh? Pues bueno, nos hemos terminado lo que parece ser el capítulo 1 de Slapillage. Me gustaría creer que esto realmente es el capítulo 1. Y hay más cosas, porque, a ver, no puedes cerrar así el juego. Cuando tienes tantas incógnitas por descubrir. Como por ejemplo, ¿qué ha pasado con la abuela, básicamente? Porque recordemos que cuando encontramos a la abuela, vino una nave extraterrestre. De otra dimensión, al parecer. Y nos teletransporto aquí. Y... Supongo, vamos que sí, que habrá otro capítulo. Aquí hemos desbloqueado todos. Y como no me ha quedado un capítulo excesivamente largo. Voy a enseñaros toda la biografía de todos los personajes. Mientras vosotros lo vais leyendo. Vale, vais dándole pause, si queréis leerlo. Espuelas, si tiene unas espuelas de pata de pollo. Siente gran respeto por las mujeres y un gran amor por los animales. Pues no sé qué decirte, eh. Vale, este es el borracho. Hermano del minero loco. Este es el hermano del que murió. Pues igual la historia del minero loco no la contó este y yo se me ha olvidado. Quiero decir, cuando hablemos con el del bar de las judías que habíamos escuchado, no sé qué, de un minero loco. Pues igual no lo contó este, que es el hermano. Bueno, Ricardo, el que conocimos en el tren. Los aleluyas. Clara, ¿este quién es? Ah, esta, bueno, sí, la reportera. Vale, vale, vale. Bueno, el de él, el gentleman eléctrico, no general. Vale, este es el guardaespaldas. Duroj Vesnik. Es combatiente al vano Kosovar. De ahí el acento de hablar a Sina. Ah, el señor Miyagi, el señor Makaku, el señor Miyagi de Karate Kid 100%. Juega al póker, toca violín y tiene el récord mundial de Mario Kart. Charlie ya tiene Haunting Hunter, va a jugar a Mario Kart. Vale, este no, no encuentro la referencia. Tampoco no encuentro la referencia. Vale, no encuentro la referencia. A ver, no tengo por qué, o sea, no tienen por qué tener todos una referencia, pero bueno, algunos sí. Este me recordó mucho a Yoda, de Star Wars. Vale, estos son los de Podemos. Vamos, yo dije que eran de Podemos. Por el tema de la asamblea y todo eso que dijeron. Garra afilada. Joder, un burón que ha dado brazo. Era maja, eso sí. Seferco Iris, era director de cine. Este es el de Doc. Bueno, yo decía que era Doc. Es mentalmente inestable y que es fácilmente en depresión, sí. Tony Dupé. Que le metió una paliza que te cagas cuando ha... Bueno, haciendo minijuego del pulso de pies. Tengo dudas entre el algarrobo y el camarero de la acción mutante. Seguro a Petit me está engañando, pero bueno. Vale, queda el surfero. Flavio fabuloso. ¿Qué pasa, cariño? El topo. Fantasma. Fantasma. Zarzamartini. En vez de zarzaparrilla, zarzamartini. Arieme Taylor. Es que incluso el nombre me suena a la tía esta que cruzó... O el Atlántico o di una vuelta al mundo en... En avión. Eh, eh, eh o no eh. Eh o no eh. Era ella. Juanita Koyak. De una pinta de princesa leyada del futuro. Contratos en la quinta fase. Vicente, Harris. Vale, y esta es la última. Char... Vic, Vic. Vale, y esta es la última. Chac, 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 chac. Bueno, ha cambiado el skin, pero no ha cambiado el texto. Pues... Nada, gente. Eh... Me ha gustado muchísimo el juego. Eh... He encontrado muchas referencias. A muchas cosas. Otras me las he inventado directamente. O yo creía que eran referencias, pero no lo son. Son fruto de mi imaginación. Y... Bueno, insisto. Eh... Muchísimas gracias a... A Monkey Toons. Lo digo otra vez. Monkey Toons. Monkey Toons. Monkey Toons. Por la clave. Eh... Muchísimas gracias por hacer este juego. Porque de verdad me lo he pasado de puta madre. Espero que esto de capítulo 1 sea que vais a hacer más capítulos. Porque me he quedado con la mierda en la boca. En el buen sentido de la palabra. Primero un poco extrañado porque... Al ver los créditos digo no entiendo nada. Pero bueno. Acabo de ver. O acabo de caer. Que pone capítulo 1. Así que nada gente. Sed felices. Un abrizo. Muchísimas gracias a todos los que habéis visto la serie. Y hasta... Lueguito. So... Lueguito. 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 Gracias por ver el video.